No crees de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De qué pasos fueron tus besos Ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarle de mí adentro Desde que te marchaste Vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imárez Lleva mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aroma del recuerdo No me pidas que me cae Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una alegría Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De qué pasos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De qué pasos fueron tus besos